Todos me dicen que estoy loco por ti y aplauden, creo que tienen razón, me hace tan feliz cuidarte. Después el vendaval en que no me encontraba, apareciste tú y me salvaste. Me vuelvo a preguntar cómo es posible que no te haya visto antes, si estabas allí. Entonces sentí que el tiempo se paró y todo el mundo nos miraba. Todos lo sabían, tú y yo y la noche al final. Nos brindó por fin esa oportunidad de fundirnos en nuestros labios. Deja que te explique que en el fondo tendrás siempre aquí tu amigo. Quédate con lo que quieras de mí. Pero quédate conmigo. Me rescataste tú, de todos los abismos que me dejaron solo y frío. Y es que hoy quiero contarle al mundo lo perfecto que es este momento. Que quiero a morir y entonces sentí que el tiempo se paró y todo el mundo nos miraba. Todos lo sabían menos tú y yo. Y la noche al final nos brindó por fin esa oportunidad. Y sabes que no, no es fácil encontrar con quien compartir la vida. Ni cada pequeño paso que das, la musa de mi amor. Que nadie soñó contigo como yo. Con esa fuerza de atracción tan especial. Aquella noche que nunca olvidaré. Tienen que ver un amor. Que nadie se está perdido. ¡Vamos a morir! Nos hemosсos! Gracias.